¡Hola! ¡Dios les bendiga! El pensar que si Dios quiere vamos a hacer o no vamos a hacer tales cosas, está muy bien. ¿Pero qué es lo que Dios quiere en realidad, en verdad, sobre todas las cosas en concreto? Bueno, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere cuidarnos, Dios quiere ayudarnos. Dios quiere sanar nuestro corazón herido, Dios quiere sanar de nuestras enfermedades, quiere quitarnos la ansiedad, quiere traernos fortaleza, traernos paz. Y muchas otras cosas más para bendecirnos, para ayudarnos. Pero ante todo, ante todas las cosas del mundo, y sobre todo, lo que Dios más quiere es darnos salvación y vida eterna. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo para salvarnos, porque es lo que Él quiere, salvarnos de una condenación eterna. Por eso mandó a su Hijo, para brindarnos esa salvación, para darnos esa vida eterna. Si te das cuenta, dije a su Hijo Jesucristo. No dije que una religión, porque una religión no nos salva, o el nacer en una religión. No, Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación. Es Él, es por medio de Cristo que tenemos salvación y vida eterna. Él quiere que nadie, que nadie se pierda. El Señor nos dice, en 2 Pedro 3, 9, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Por qué arrepentirnos? ¿Arrepentirme de qué? Bueno, pues primero que todo vamos a arrepentirnos por no haber aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por no haberle dado la oportunidad de ser nuestro Señor, nuestro Salvador y quien nos dé ese pase para ir al cielo. Y también es arrepentirnos de nuestros pecados, todos los pecados que hayamos cometido. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento verdadero trae un cambio de dirección. Y ese cambio de dirección nos ayuda, porque entonces la vida pecaminosa que llevamos se cambia, porque le permitimos a Dios dirigirnos. Permitimos que sea Dios quien dirija nuestra vida. Él no quiere que te pierdas. Si tú, tú que ya has conocido de Cristo, tú que en algún momento de tu vida le aceptaste como tu Señor y Salvador, no quiere que te pierdas. ¿Cuántos años han pasado desde que creíste? ¿Cuántos años han pasado desde que le abriste tu corazón a Dios? ¿Que le amabas? ¿Que caminabas junto a Él? ¿Que te alejaste de Él? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Que fue, no sé, por tu dejadez, por tu indiferencia, por tus excusas, por trabajo, por flojera, por tus desacuerdos en algunas cosas? No sé, muchas cosas pueden ser las que hayan hecho en ti el alejarte de Dios. Pero no más. Acércate a Él. Acércate a Él hoy. Si Él sigue esperándote con los brazos abiertos como el primer día, Jesucristo quiere recibirte, abrazarte, perdonarte, restaurarte. Jesucristo quiere volver a tener esa relación profunda contigo, caminar juntos de la mano. Él quiere volver a vibrar en tu vida. Él quiere volver a ser el primer lugar en tu vida y bendecir tu vida. Bueno, pues no esperemos más. Vuelve a Cristo y tú que no le conoces aún, acepta a Cristo como tu Salvador. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador y si de verdad quieres hacer lo que Dios quiere, pues repite esta oración. Señor Jesucristo, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por no haberte aceptado como mi Salvador, por no haber aceptado tu sacrificio. Quiero pedirte que seas tú el Señor y Salvador de mi vida. Quiero pedirte que escribas mi nombre en ese libro de la vida y que a partir de ahora caminemos juntos, tú y yo. y de la misma manera Dios quiero pedirte por aquellos que te han conocido desde hace mucho tiempo pero que se han alejado de ti. Siguen creyendo en ti Dios pero ya no tienen esa relación que tenían antes contigo. Yo te pido que toques su corazón, que toques su mente y que ellos regresen a ti Dios y te den la oportunidad de restaurar nuevamente su vida y de volver a caminar juntos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.